Y también es lunes de ganadores y perdedores con el señor Rodrigo Pacheco. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Kike. ¿Qué tenemos? Con gusto de saludarte. ¿Sabes que el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es un ente de análisis de mucha reputación, publicó como cada año la evolución de las entidades en términos justamente de su competitividad? Mide 10 pilares, uno de ellos, por ejemplo, derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobierno, mercado de trabajo, economía, así como infraestructura, apertura internacional e innovación. ¿Cuáles son los estados ganadores de acuerdo al IMCO? En primerísimo lugar, la Ciudad de México tiene alta competitividad. En segundo lugar, tenemos a Querétaro, que subió dos posiciones. Nuevo León cedió el lugar a Querétaro, bajó una posición. Coahuila bajó una posición. Baja California Sur es interesante. Baja California Sur no es un estado manufacturero, ni mucho menos, pero subió dos posiciones. Y Jalisco, que bajó dos posiciones. De todos modos, estos cinco estados son ganadores porque están en los primeros cinco lugares. ¿Cuáles son los que están al fondo de la tabla? Lamentablemente, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que lo han estado desde hace muchísimos años. Y bueno, pues también viene a la baja Tlaxcala, que cayó tres posiciones. ¿Cuáles han caído y se encuentran en la parte baja de la competitividad? Colima, Tabasco y Campeche. Son algunos de ellos. Así que bueno, los datos que da a conocer el IMCO, que son interesantes. Digamos, alguien podría no estar de acuerdo con las ponderaciones, pero finalmente sí te dan una hoja de ruta en cuanto a lo que puede mejorar un estado para ir aprovechando este gran momento que implica el nearshoring o la reconfiguración de canas de suministro, que está generando muchísima inversión en México. Obviamente, cada semana vemos que llegan a Nuevo León, a Coahuila, justamente. Así que bueno, pues interesante. Perfecto. Oye, y finalmente, ¿se moverán los números en materia financiera después del Consejo del Morela? La verdad es que no creo, o sea, no incide tanto. Sí, yo creo que el ruido político se va a expresar en la parte económica, pues ya a finales de este año, cuando tengamos más definiciones en términos de quiénes son los candidatos. Por ahí en septiembre sabremos cómo se va. Exactamente. Y de la oposición también. Pues muchísimas gracias, mi querido. Gracias, Quique. Y ahora vamos con Mona.